1 Juego de perra, vale, hijo de perra Yo me he hecho un DL-2, si, por su vez, ¿no? ¡Está bien! Cuenta tu madre Oye No estás así, perro Es que no Mi reacción, weón puede lanzarte un puñete de lejos Weón Pucha a tu madre me asusté, weón Hijo de terra, me asustó Yo también me asusté, weón Estamos muy paranoicos, weón Si, weón Con esta guada, a mi madre A mi madre Hijo, weón Qué chico tiene que ver esa estúpida Me tiraron, me tiraron, me tiraron una porquería No sé dónde